Nos ha llegado una nota informativa del Casalut informando de la situación crítica en la cual se encuentra el suministro del metifenidato. El metifenidato es un medicamento principalmente utilizado en el tratamiento del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el TDAH, y la situación es bastante preocupante ya que los laboratorios han informado que su capacidad de producción es limitada y además hay un aumento significativo de la demanda a nivel global. La Agencia Española del Medicamento, la EMS, está estudiando varias opciones, aunque cree que la opción de importar el medicamento de otros países no es suficiente para cubrir las necesidades del mercado nacional. Así que la falta de disponibilidad ha llevado las autoridades a considerar la priorización de los tratamientos, ya que la previsión del establecimiento en la próxima semana es escasa. Aparte de esto, el Casalut está en contacto con la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Pediatría para establecer la alternativa en la dosificación y facilitar la coordinación entre el profesional y la salud. Ya ahora la disponibilidad de la presentación de liberación modificada es muy baja y la situación está tensionando también y complicando la situación por la presentación de liberación inmediata.